La ciudad de Venecia Dubrovnik ha vuelto a renacer de sus cenizas. La reina del Adriático es una pequeña ciudad-museo cargada de historia. Sus enormes murallas esconden un deslumbrante tesoro de piedra calcárea que estamos a punto de descubrir. Lejos de lo que el viajero se puede esperar por la reciente página negra que ha teñido la historia de la ciudad de Almata, al recorrer los casi dos kilómetros de la muralla que rodea la ciudad vieja, el caminante se vuelve a enamorar. Por un lado se impone el casco antiguo conocido como Starigrad, al otro destaca la imponente Lovrinitz. Esta impresionante fortaleza alberga uno de los castillos que la ciudad de Dubrovnik utilizaba para resguardarse de los ataques enemigos. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó como cárcel para los fascistas italianos. Hoy en día acoge los festivales de verano más importantes de la región. Y ya en Starigrad, en la ciudad vieja, hay que perderse entre sus estrechas callejuelas y pasear por Pret Dubrón, donde se encuentra el antiguo café de la ciudad. El Gras Cacabana está situado en pleno corazón de Dubrovnik, junto al Palacio Esponza y la Torre del Reloj. Pero es sin duda Estradum, la calle principal que cruza el casco viejo, el centro neurálgico de esta ciudad croata. Aquí nos adentramos de lleno en el bullicio de Dubrovnik, en un rincón de la vieja ragusa en el que el tráfico no tiene cabida. Los medios de transporte se paran en la Puerta Pile, que supone el acceso por el oeste a la antigua ciudad fortificada. Aquí, en otro tiempo, un puente elevadizo defendía el acceso. Tras la Puerta Pile se impone ante nuestros ojos la Fuente de Onofrio, una enorme escultura que data del siglo XV y que fue construida para ser utilizada como acueducto. El centro del casco viejo se extiende en torno a la columna de Orlando, un monumento que se remonta a 1417. Ahora la ciudad mira al futuro con esperanza, porque sus habitantes saben que viven en un rincón de Croacia libre e independiente por tradición, en una pequeña obra maestra esculpida en la piedra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!